La bendición que significa para los que se han parado aquí atrás hasta ahora y para la bendición que es también para ustedes ¿Alguien recibe esa bendición? Bueno, a continuación viene un cantante casi profesional lo único que le falta es terminar su disco que ya casi está listo, lo digo en la fe yo declaro que este hombre va a conquistar el mundo para Cristo, por supuesto, para Cristo Amén, yo quiero pedirle que por favor reciban a Edwin Montesioca a ver que estoy viendo desde la pedida y todo denle un aplauso fuerte para que se le quiten los medios al hombre Amén, para la gloria del Señor y eso que dijiste lo tomo, Amén conquistar el mundo pero para Dios ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Esta canción se llama El Milagro Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más precioso que yo he vivido que después de malgastar lo que no era mío lo he tenido que pagar traicioné a aquel que me perdonó la vida y en mi vida y en mi vida coseché lo que merecía y desvanecido en mi vida y desvanecido en mi dolor en algún momento me alcanzó bien despertado en el redil no sé cómo entre algodón entre algodones y cuidados del pastor y antes de poder amar de mi pasado que atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense que descanse que no pasa nada y dormido en su regazo lo he sabido tu vida tengo dueño y soy querido bien aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio mi vida entera otro sentido también trae otro fin yo no sé lo que traerá para mí el mañana pero sé que nunca se apagará su llama salga el sol por donde quiera él me ama sé lo que es la gracia y el perdón y su misericordia es mi canción que he despertado en el redil no sé cómo entre algodones y cuidados del pastor que antes de poder hablar de mi pasado que atraviesan sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense que descanse que no pasa nada y dormido en su regazo y dormido en su regazo es sabido tengo vida tengo dueño y soy querido soy querido he despertado en el redil no sé cómo mi amor en el redil no sé cómo si cuidados del pastor y antes de poder hablar de mi pasado me atraviesen sus palabras y su voz que se alegra tanto de que haya vuelto a casa que no piense que descanse que no pasa nada dormido en su regazo lo he sabido no olvida tengo dueño y soy querido ¡Bien, Sergio! Gracias.